Todas estas obras se hacen ahora sí con el afán no de afectar, sino de recuperar algo del agua que estamos perdiendo. Semapaz del agua que extrae pierde aproximadamente un 48%, entonces lo que se trata aquí es de ir recuperando y de que no se pierda también agua sobre las líneas de drenaje.